La lluvia haya apagado el fuego no significa que el problema se haya resuelto. Todo lo contrario, lamentablemente, suponíamos que iban a volver los fuegos, pero no tan rápido como están volviendo ahora. Pero lo cierto es que para que se acaben de una vez para siempre estos fuegos, para que no vuelvan a incendiarse los humedales, la única manera de poder lograrlo es teniendo una ley de humedales que los proteja. Porque hoy los humedales están a la gracia de aquellos que pueden estar sobre los humedales y hacer de los humedales lo que quieran. Y justamente lo que tenemos que lograr es una herramienta legal que los proteja. Ahora, ¿quiénes son los que van a lograr que esa ley pueda ser posible? Sin ningún lugar a dudas es la gente. Son ustedes, somos nosotros, no solo los vecinos de Santa Fe, las vecinas de Santa Fe, de Entre Ríos, sino de toda la Argentina. Entonces desde Greenpeace pensamos cuál es la mejor manera de poder mostrarle a los responsables que tienen que tomar medidas en el asunto, que no son algunos pocos los que están preocupados por los humedales, sino que somos miles. Bueno, vayamos todos a los humedales, pero no podemos porque estamos en esta crisis sanitaria, en esta pandemia. Pero de alguna manera podemos estar. Y de ahí surge la idea de esta marcha Fuego Cero, con el concepto de vamos a prendernos nosotros fuegos para defender a los humedales y vamos a hacerlo a través de esta marcha virtual, en la cual invitamos a todos los argentinos, a todas las argentinas que están preocupados por los humedales, a conectarse y a viajar virtualmente a los humedales y desde los humedales exigirle al Congreso de la Nación que se vote, que se trate de manera urgente la ley de humedales que tanto Argentina necesita. Para los que nos están escuchando y se entiendan, esto no es una manifestación vía Zoom, que entras con un link, una charla y nada más, sino que es una manifestación virtual, pero que tiene un correlato físico, eso también es lo interesante de todo esto, como la invitación. Claro, se le da una territorialidad a esa forma. Exactamente. Exactamente. Esa es la idea, que la gente se vea, se sienta, en el lugar que hoy está siendo atacado por los fuegos, en los humedales. Entonces, virtualmente, a través de un sistema de geolocalización, a través de esta plataforma VirtualMob, que nos cedió esta posibilidad, nos abrió esta posibilidad de convocar a la gente, la gente va a poder conectarse el sábado a las 17 horas, va a poder convocarse desde su casa, va a poder estar arriba de los humedales para defenderlos. Es una experiencia maravillosa y lo que va a estar ocurriendo en esta manifestación, como en toda manifestación, va a haber un escenario, un escenario virtual, va a ser un canal de YouTube donde muchos artistas ya se han sumado, ya nos han enviado materiales, como Lali, como Natalia Oreiro, como Pedro Osnar, como Emilio Javier, quiero decir, muchísimos artistas nacionales e internacionales, que demuestran que realmente Argentina, el mundo, está preocupada por los humedales. Todos vamos a estar presentes y todos vamos a poder estar siendo testigos de estos artistas, vamos a poder estar escuchándolos, pero por sobre todas las cosas, todas y todos vamos a estar reclamándoles, desde ahí, desde casa, pero en los humedales, al Congreso que trabaje para poder conseguir una ley de humedales que tanto necesitamos. Voy a repetir. Claro, sí, obvio, obviamente. Bueno, recién mencionabas varias figuras nacionales e internacionales, y quiero hacer como un punto y una especie de signo de pregunta y hasta de exclamación, ¿no? El grito por la ley de humedales en Argentina resuena en todo el mundo, evidentemente, por eso también se suman figuras internacionales. Sí, Fátima, Andú, hay artistas de todo el mundo, y realmente fue muy, increíblemente fue muy fácil cuando planteamos la idea, los artistas reaccionaron instantáneamente, claro, obvio, cómo no voy a estar ahí un montón, que no pudieron grabar, y se quedaron ahí con ganas, pero que van a estar presentes como participantes, hay muchos que nos están ayudando en la discusión, porque realmente el problema de los humedales nos preocupa a todas y a todos. Lamentablemente reaccionamos como siempre cuando vemos el humo, pero una vez que vemos el humo, no, eso quiere decir que el tema de los humedales viene de tiempo atrás, el INTI viene trabajando en una ley de humedales hace cinco años, y en el 2016 tuvimos la oportunidad de tener una ley, pero aparecieron los enemigos de la ley, los que quieren seguir destruyendo los humedales para seguir enriqueciéndose, que le pudieron un parate a la ley, e hizo que pierda Estado parlamentario. ¿Por qué? Porque la gente, no tuvimos tiempo de hacer reaccionar a la gente. Con esta marcha virtual, con esta manifestación de toda la Argentina por los humedales, lo que le vamos a estar demostrando al Congreso es que el poder de la gente es mucho más poderoso, valga la redundancia, que cualquier interés inmobiliario, ganadero, agropecuario, minero, que hay atrás hoy de los incendios. No solo el cambio climático, que es una realidad sequía, pero eso combinado con la industria que trabaja por arriba del humedal para cambiar la concepción misma del humedal, es un combo letal, que únicamente puede ser desactivado a través de la participación de la gente. Por eso es tan importante esta movilización, esta marcha virtual, este fuego cero que va a pasar el sábado a las 17 horas. ¿Qué tal, Diego? Te saluda Mauricio. Para también poner en contexto un poco esta marcha virtual de fuego cero, estamos hablando de 200.000 hectáreas afectadas por los incendios, 26.719 focos de incendios, y nada más en agosto de esos 26.000, casi 27.000, 15.800 focos. Se está dando mucho en este último tiempo, y es algo que no ha parado más allá de las restricciones que se han hecho, que ya estaban prohibidas las quemas controladas y demás, requerían de alguna instancia judicial especial, pero se han prohibido totalmente, se han movilizado miles y miles y millones de pesos en esta cuestión que es todo dinero que va hacia ahí y no hacia otras causas sociales o demandas que tiene nuestra sociedad en la actualidad. La gente tiene de esta forma, por lo menos, accediendo a esta marcha virtual, convocarse, hacerse presente, darle más peso a este reclamo por la ley de humedales y que llegue de una vez más al Congreso de la Nación, que se escucha pero no se trata de manera eficiente, ¿no? No, obviamente que no. Absolutamente. Esa es la idea. Esa es la idea, que la gente demuestre el poder que tiene. Porque realmente la gente cuando se suma por una causa es capaz de torcer cualquier brazo de poder. Y no, no estoy exagerando, lo estoy diciendo porque ya nos ha pasado, al menos en términos ambientales, hace 10 años atrás, cuando los bosques estaban siendo destruidos, un millón y medio de argentinos se sumaron y le reclamaron al Congreso y el Congreso no tuvo otra que aprobar esa ley de bosques. Hoy lo que estamos buscando es la ley de humedales y siempre pasa lo mismo, siempre están quienes se oponen a este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque les imposibilita seguir enriqueciéndose, porque las leyes ambientales lo único que hacen es frenar negocios que destruyen ecosistemas que nos pertenecen a todos. Es así de simple. No hay ninguna otra verdad, por más que nos quieran camuflar de no, porque es en el progreso, porque es por la riqueza, no. Todo eso se puede lograr sin tocar el medio ambiente. El tema es a costas de qué se hace todo este enriquecimiento de estos negocios. Exactamente. Pero exactamente. Por eso la ley de humedales lo que estamos buscando es que catalogue la figura de delito penal para aquel que destruye un ecosistema como un humedal. Porque la única manera de poder frenar a los destructores del medio ambiente no es a través de multas. Porque imagínense que el sector inmobiliario, el sector ganadero, el sector agrícola, el sector minero, tiene sobrados recursos para pagar multa y tomarlo incluso como costo de producción. Lo que necesitamos es que esto realmente sea considerado como lo que es, que es un crimen ambiental. Estamos hablando de un ecocidio. Hablaba de 200.000 hectáreas. Es tremendo. No me están diciendo que voy a tratar de contenerme, pero cuando se quema un humedal se mata la vida del humedal. Por eso hablamos de un crimen. Claro. La gente piensa que se quema un árbol o un poco de pasto, ¿no? No, no, no. No, no, es muchísimo más. Diego, ha sido muy claro con todos los conceptos. Vamos a reiterar, obviamente, la invitación para este sábado a partir de las 17 horas. Pueden ingresar a lo que va a ser esta manifestación a través de www.fuegocero.org. Obviamente queda extendida la invitación hacia todos para manifestarse y darle una voz dura, firme, a las autoridades para poder, obviamente, acelerar esta cuestión que tiene que ver con la ley de humedales. Diego, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Y, bueno, no, no. No, no.